¡Ay, estudio! Eh, cable, suéltame la vaina que en esta vuelta me quedé con todo. Un tro de mami chula y un tro de cuartú. Tú no ves mi flow, es que he visto caro. Nunca de China, soy de Japón, yo de Blue Molly, usted es Pijapón. Es que he visto caro, siempre ando raro. Reloj, cardiel, lente, ferragamo. Reloj, cardiel, lente, ferragamo. Tú no ves mi flow, es que he visto caro. Reloj, cardiel, lente, ferragamo. Reloj, cardiel, lente, ferragamo. Tú no ves mi flow, es que he visto caro. Roku, tuku, placo, tuku, tuku, placo. Un tro de mami chula y un tro de cuartú. Roku, tuku, placo, tuku, tuku, placo. Tú no ves mi flow, es que he visto caro. Tú no ves mi flow, tú, tú, tú no ves mi flow. Tú no ves mi flow, tú, tú, tú no ves mi flow. Es que he visto caro. No, no soy camu, ni un pariguayo. Yo no soy alarma, pero estoy sonando. El Roku, tuku, placo, que ya comenzó. Luce, cámara, musiquillación. Luce, cámara, musiquillación. Roku, tuku, 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 placo, tuku, tuku, placo. Tú no ves mi flow, es que he visto caro. Tú no ves mi flow, tú, tú, tú. Tú no ves mi flow, tú, tú, tú. Tú no ves mi flow, tú, tú, tú. Tú no ves mi flow, es que he visto caro. Wow. El sofoque. Haciendo una psicopatada. El cable. My Studio produciendo. El patrón. Mi papá. La body. De la mía con dolor. Y tú esa gente que anda ruku, tuku, placo en la calle. DJ Nueva Generación. DJ Independiente. El Combo de los 15. Sosobrita Music. El Morenaje. DJ Oliver. DJ Japonés. DJ Leo. El Lider Production. Christian Music. Tabare Music. DJ Bone. DJ Bellaluz. DJ Buster. Sony Productions. Heidi Promotion. Alcarrizo en alta. Manuel El Power. El Mocano. El Gordo. FF. Jardillo Music. La revelación. Y la compañía Alexander Rrrt.